día 2 de 5 de utilizar un zapato en mi closet que ya no quiero pero que me puedo poner una vez más y el zapato de hoy es un poquito controversial porque porque son estos señores fue un regalo y no es mi size y son súper incómodos y lo tengo desde hace como dos años entonces para que voy a tener un zapato ahí cogiendo espacio cuando en realidad no me lo pongo bueno las poquitas veces que me han puesto son súper incómodos antes de comenzar bueno antes de seguir quería decir que cuando yo regresé a las redes sociales yo prometí que esta vez bueno me prometí a mí misma que esta vez iba a ser un poquito diferente en tiempos atrás yo jamás en mi vida me hubiese presentado sin maquillaje con pelo mojado así como una loca pero tú sabes que este es mi vida real y así funcionan las cosas quiero que sea lo más real y auténtico posible y uno no siempre anda top top aunque sea difícil de creer anyways ya comencemos así vamos hasta ahora me puse a la hora de la compañía de mi novio porque porque hay que tumbar un chín del polvo tú sabes entonces súper cómoda no tengo nada pendiente y ahora la estrella del show así que vamos cómoda casual y ahorita me seco el pelo así que el vídeo de mañana sí voy a estar bella ok bye